Música Ya se acerca el tiempo final y este mundo terminará Cuando Jesucristo venga a juzgar a la humanidad por las cosas que han hecho Música Las naciones se turbarán y los hombres se esconderán Cuando el Señor aparezca en su gloria y su gran poder Para llevar a su pueblo Música Ya se acerca el tiempo final y este mundo terminará Cuando Jesucristo venga a juzgar a la humanidad por las cosas que han hecho Música Las naciones se turbarán y los hombres se esconderán Cuando el Señor aparezca en su gloria y su gran poder Para llevar a su pueblo Música 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 Música